muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver la beta los primeros pasos de impresiones tutorial no sé qué es lo que nos traen en exoprimal tengo ganas y tengo miedo las dos cosas porque viniendo de capcom aunque mejor dicho espero cosas medio relevantes pero viendo lo sucedido con el juego este de volar que no recuerdo el nombre vale alguno si lo recuerda me lo pone en los comentarios que eran en plan como como iron man volando por ahí no recuerdo el nombre joder qué coraje me está dando cuando me acuerde os lo diré vale identidad masculino mismo no importa brillo todo como venga por defecto vale vamos al lío siguiente next visualización de subtítulos vale tamaño predeterminado televisión vamos a poner unos casquitos auriculares auriculares predeterminados sonido 3d no continuamos vale vamos a vamos al lío aceptamos ya hemos leído ya hemos leído todo no tío dime que no que no es no me vayas a hacer no me vayas loco bueno voy a voy a lo que arme y seguimos loco y aquí está la noticia va que bueno tío el escudo ahí delante hostia la franco de atrás a ver cómo corre esto tengo miedo un dron entre comillas dentro de un exo asalto tps asalto cefis asalto barrage esta es brutal y este el tanque para otro no lo yo quiero hostia yo pensaba que solo iba a haber cuatro madre mía esto que es mira lucio yo pensaba que solo iba a haber tres o cuatro tío yo hostia ahora diré algo antes de empezar diré algo pero vamos a ver primero la intro como siempre ibs 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 vamos a empezar lo que sería crear el perfil que voy a crear un perfil voy a crear un perfil básico porque me da igual simplemente es una beta primero y antes que nada vale empezamos ya el tutorial vamos a ver si saludos soy leviathan tu supervisor de ibus y guía desplegaré objetivos para que pongas a prueba tus habilidades queremos saber cómo te desenvuelves ahora comenzará la prueba de aptitud para exosoldados vale empezaremos comprobando el funcionamiento de dead eye perfecto la versión de exoarmadura 932 vale primero fíjate en el vigilante y no olvides sonreír vale primero antes que nada estoy hasta las narices de que cuando tú te compres un fucking juego o cuando tú vayas a jugar una fucking demo o lo que sea te obliguen a registrarte antes de entrar a jugar que no tío que cuando una persona se compra un puto juego quiere jugar del tiro no quiere andar registrándose vale ni configurándose cárate la boca vale entonces por favor coño no obligáis a la puta gente a loguearse antes joder dejadnos jugar carajo y ahora vamos a jugar y bueno y si os gusta el contenido pues podéis darle a like suscribiros y demás que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y perdonadme que me empepine pero es que creo que es lo que más odio en el mundo me compro un puto juego déjame jugar del tirón no me obligues a hacer mierdas ah y arriba vale voy a donde tú quieras se mueve bien me gusta sigue el circuito establecido y supera todos los obstáculos que encuentres vale se mueve bien dispara al objetivo dispara al objetivo dispara a los objetivos lejanos tengo mucha sensibilidad tengo que cambiarla corre para ir más rápido a la siguiente ¿a dónde voy? buah chaval se siente muy bien eh tío no me acuerdo el nombre de ese juego joder ahora participarás en un ejercicio con munición real contra dinosaurios vale desplegaré objetivos para que pongas a prueba tus habilidades ¿qué tal dinosaurios? hay muchísima sensibilidad tío las exoarmaduras de Aideos tienen asombrosas habilidades especiales la exoarmadura de Dye cuenta con un demoledor explosivo llamado rifle de granadas invocando nuevos objetivos usa fusil de granadas para acabar con los velociraptores es posible que durante la misión aparezcan chips de fabricación en el campo de batalla coge el chip y cocine vale colocar muro oh que bueno tío se puede desmontar y y no lo puedo montar de nuevo ¿no? ¿modelo Roblox? ¿dónde veo yo el nombre? aquí Roblox vale ¿y ya está? ¿y cómo cambio tío? cambio y confirmo tío estoy confirmando ¿eh hola? ah vale hay que darle luego al triángulo coño pero uuuh buah chaval es un tanque melee en plan te reviento perro oh 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 que bueno tío que tengo uno detrás que bueno que bueno joder invocando nuevos objetivos eh ahora es arriba buah buh a la vara de Mercy, compadre. ¡Ja, ja! Vale. Sí, sí, es una mezcla... Le han metido aquí unas habilidades de overwatch bien guapas. Usa suministro para reparar a tu aliado. El dominador es lo último de lo último para controlar dinosaurios. Usar un dominador que permite controlar a los dinosaurios en combate. Equípate con el dominador. Activa el dominador y prueba a invocar un... ¿Qué hago con esto? Usa el dominador, ¿vale? Vale, y... ¡Uh! Ahí puedo hacer ataques de carga. Vale, 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 vale. ¿Pero dónde va el loco? Vale, uno reventado. Otro reventado, vale. Quiramos. Guau, tío, qué bueno, joder. Me gusta mucho, tío, el juego. Tiene el rollo. Lo que pasa es que a mí me flipa a overwatch, por lo tanto... Tampoco es una sorpresa. Venga, quiero jugar ya. Quiero una primera misión. Muy bien. Muy bien. Alcundando los resultados de la prueba. Y yo voy a sacar un sobresaliente. Cojones. Claro, ejemplar. Y ahora eres parte de la familia iViews. Como eres nuevo, te asignará a un destacamento relativamente seguro. Destacamento nuevo. Nombre en clave, los Hammerhead. Vamos deseando verte crecer con iViews. Ok. ¿Y qué hago ahí? ¿Papel leo en la oficina? Jeje. Vale, gracias por jugar a la... ¿Cómo? Dime que... Dime que hay algo más, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Gracias por jugar a la versión de prueba de Soepramian. En ella queremos identificar posibles problemas de mejora de calidad generando el juego. También estamos llevando a cabo unas pruebas de funcionamiento y aguante. Cuanto hay una gran cantidad de jugadores, ¿vale? Los servidores como tal. Ten en cuenta que es una versión de desarrollo hecha para probar el juego. Podría colgarse, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo entendemos. Marea Jurásica. La versión de prueba abierta se centra en la Marea Jurásica. Modo principal del juego. Marea Jurásica es un modo de 5 jugadores contra 5. En el que Levetan encomienda las misiones. ¿5 contra 5? Es su armadura. ¿Solo podremos jugar 3 roles? Vale, ayuda. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a probar una partida, ¿no? Empezar más making. 5 contra 5. Entiendo que va a ser... No es jugador. 5 contra 5 pone jugador contra E. Que no es contra máquina. No es jugador contra jugador. Claro, porque lo haya hecho mitad español, mitad inglés. Que es PVE. No lo sé. Vale, vamos a ver qué tal. Exosoldados, os doy la bienvenida al simulacro de guerra. Soy la inteligencia artificial avanzada de Bahía. Completad las misiones que os encomiendo antes que el resto. Si vaciláis, perderéis. Y la derrota traerá como consuelo pertinente. Fue con un hippie y 3 bots. Entiendo que pone Capcom, que son bots, ¿no? Ah, bueno. Bots no, pueden ser de ordenador. Vale, ¿y qué hacemos? Ah, vale, vale. Podemos elegir ya... Podemos elegir ya... Hostia, voy a elegir a Cephyr, tío. Vale, estoy bien. Sí, sí, sí. Claro, y aquí veo a la gente, que son ellos. Una prueba de combate con dinosaurios. Vale, vamos al lío. Vale, es equipo contra equipo, pero vamos a jugar contra... Guau, chaval. Flipa. Zephyr aquí, ahora mismo revienta, ¿eh? Este personaje destroza. Ya me imagino que será quien reviente más velociraptores, es el que ganará más puntos. Buah, chaval. Me dice que me ha alejado y están los notas ahí peleando, tío, pero... No entiendo. Eliminación completa. Vale. Perfecto. Seguid al vigilante. Dirigíos a la próxima misión. Uníos a la misión. Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Ah, va a ir por zona. Veía arriba que el puntito azul, el puntito azul somos nosotros. El puntito azul son ellos. Los que ganen más entiendo... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, bro? Vale, están allá arriba. Va, claro. Aquí el problema ya es que yo ya... Yo estoy a la mierda. Podría cambiarme ahora, pregunto. Podría cambiarme ahora de... Vale. Pues... Pues me gusta, tío, ¿eh? Pensaba que no me iba a terminar de llamar esto la atención, pero... ¡Hostia! Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate. Un momento. Seguid el incinerario y unión a la misión. Hay un triceratops. Vale, ¿dónde? Hay sin ornitosaurios. Vale. Me revientan. Cuidado. Arras. Arras. Me he partido la cabeza, ¿eh? Te lo digo ya. ¿Puedo morirme? Pregunto. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que puedo morirme. Te lo digo ya. ¡Ahí me hay chiquininos! ¡Oh, oh, oh! ¿Me muero? Sí, me muero, ¿no? ¿What the fuck? Vale. ¿Y resucito algo o qué? Ah, resucitación es disponible. Vale. ¿Me resucitan? Perfecto. Gracias, crack. Estupendo. Ah, no veo, tío. Vale, reventado. Hostia, chaval. Es muy guapo, ¿eh? Lo digo en serio, de verdad, ¿eh? Vale, vamos más rápido. Vemos ahí la sombra. Vale, vámonos. Vamos rápido, crack. El que haga la mejor elección. El que haga la mejor elección de... El que haga la mejor elección de... De... Lo diré. De... 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 Exo... Exo... Llamémosle Exo. Vale, no sé cómo lo llaman ellos. Pues realmente será el que... Eh... Hay que ir a por el coche. Let's go. Vale. El que... Tiene que ser aquí, ¿no? Eh... What? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde? ¿Dónde, loco? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí lo llevo, reventado. Bueno. Bueno, tío, pues... Pues lo digo en serio, tío. Parece el típico juego de... De hordas. Pero está muy conseguido, tío. Vale, hay que reventarlo, tío. Hay que reventar al pavo este. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, me ha matado, ¿no? Bueno, no pasa... Hostia, que nos ha matado tres. Es que estamos muertos los tres. Cuidado que podemos, ¿eh? Podemos, podemos, podemos. Guau, 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 guau. Cuidado. Vale, resolución disponible en... Vale, revivo. No pasa nada. No debe de haber problemas. Entiendo. ¿Y por qué el...? Guau, guau, guau. Estoy a 50 de vida, tío. ¿Cómo me regenero, tío? Me regenero poco a poco. Entiendo. ¿Cómo me regenero, tío? ¿Alguien cura al healer? Claro, es que el healer es el que tienes que curar, tío. Pero... Joder. Tengo que ir, tío. Es que si no... No... Mi juego es absurdo, tío. Es que si no voy, claro. Si no voy... Buah. Si no voy... Uh, uh, uh. Me reventaron. Es que no está curando, tío. El healer no está curando mucho, la verdad. ¿Me resetean, loco? Eh, ¿me resetean, loco? Guau, 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 guau. ¿Quién me ha cogido y me ha arrancado la cabeza? Hace casi insta-kill. What the fuck? Hostia, pues no es fácil tampoco, eh, gente. No es fácil, ¿no? Madre mía, tío. Vale, hemos acabado con el gordo, pero... Madre mía, tío. Queda uno en algún lado y no lo veo, tío. Aquí atrás. Joder, macho. Entiendo que hemos ganado, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos? ¿Ya está? Busca la pieza, ¿no? Vale. Hostia, chaval. Es guapo, pero es difícil, eh. Os lo digo. Recoge los cartuchos de energía repartidos por el terreno. También puedes eliminar a los exosoldados hostiles y arrebato. Vale. ¿Ahora luchamos contra la gente? ¿Entiendo? No, no, no. No pueden ser, eh. Va, va, va. Que locura, tío. Vale, cartuchos restantes. Yo no veo los cartuchos, pero bueno, por lo menos... Limpio, que también es trabajo. Vale. Perfecto, que entre... Ah, es que nos pueden atacar a nosotros, tío. What the fuck? Igual que antes, tío. Vale, es que hay zona B, tío. ¿Qué pasa? Yo me piro, tío. Hay que reventarlos aquí, tío. A ver, otro cartucho conseguido. Vámonos. Hay que perdiarse. ¿Para cómo se mueve, tío? Yo no sé. Yo no sé, tío. Muy rápido el fuego, eh. ¿Qué pasa? Oh, hostia. Estoy congelado, crack. ¿What? Vale, es que ya sí estamos jugando contra la gente, eh. Ya sí estamos jugando contra ellos, creo. Hay que tener cuidado ahora, eh. La última parte es la que creo que es jugador contra jugador, eh. Creo. Hostia, hay que tener cuidado. No, no. Volvemos a la base inicial, tío. Si no, no nos hacen el res allí. Recoge los cartuchos de energía repartidos por el terreno. Aparecerán más cartuchos de energía pronto. Cartuchos de energía. Vale. Necesitamos curas, tío. Si no curas... Si no hay curito, estamos en la mierda, hermano. Va, es que, tío... Va, aquí hay gente. Vale, hay uno más. Tengo que resucitar. ¿Está arriba? ¿Dónde está, tío? Es que este parece raro. Vale, cuando limonemos a todo, hay el reinicio del entorno, tío. Vale. Lo que pasa es que mi equipo... Están todos juntos, tío. ¿Me revientan? Vale, sí. Nada, tío. Mi equipo no está haciendo una mierda. O sea, te lo digo ya. Ahí te llevo eso. Va, me muero, tío. No hay curitas. Aquí en el jugador contra jugador nos están reventando. Al final parece... No, nos están reventando. Parece que ellos han cogido la dinámica mucho más tarde que nosotros en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros... En cuanto a jugador contra jugador... El equipo no está rindiendo, tío. Baja de exosoldado hostil. Energía recuperada. 25 cartuchos conseguidos. He generado un dominador para vuestro equipo. El dominador sirve para controlar a un in-house y atacar a los enemigos. Iniciando reinicio... Va, tío. ¿Qué va? No puedo. No puedo, tío. No puedo revivir aquí a mi compi, tío. ¿Qué va? Ni de coña. Si está aquí alguien solo, tío... No puedo, tío. No, me van a matar a mí también. Es que es absurdo. Voy a ayudar a los compañeros y al final es absurdo, tío. Acabamos muriendo más. No, no. Ahora mismo no podemos, tío. Ellos nos van a reventar los rojos, tío. ¿Pero qué haces ahí, loco? Cura aquí. Ay, mi equipo. Mi compi no se entera de nada, tío. ¿Me revives, loco? ¿Me ayudas? No se están enterando... No se están enterando de cómo va la dinámica del juego, tío. Esto está perdido ya. No se están enterando de cómo va la dinámica, tío. No entiendo nada, tío. De verdad. No entiendo nada, tío. Vale, aquí hay peña, tío. Vale, es que realmente hay que recuperar todas las zonas, tío. Es un control de zona de toda la vida, tío. Baja de exosoldado hostil. Energía recuperada. 25 cartuchos conseguidos. Hay criptoneosaurios. Aparecerán más cartuchos de energía pronto. Vale, ahí está la zona B, eh. Criptoneosaurios explosivos. Cartuchos de energía colocados. Voy a limpiar yo todo esto, tío. Ya que mi equipo no se entera mucho de cómo va la dinámica. Eh, me caigo. Van ahí abajo, tío. Es que, es que... Tengo que acabar con esta gente, tío. Se tiene que morir ya. Si mi equipo me cura, lo matamos. Ah, qué va, tío. Complicadillo. Vale. No entiendo eso de dar dominadores... No entiendo eso de cambiar de exos, tío. Voy a ver si cambiando de exos, tío. Me vale. Lo malo es que ahora tengo que probar... Ah, estamos a punto de beber, claro. Está casi, casi listo. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos que matarles a ellos también, tío? Si no... Nada, qué va, tío. Es como un rifle ahora mismo lo que estoy haciendo del Genji. Buah, buah, buah. Me tienen cogido, tío. Nada, estábamos perdidos, tío. Es absurdo. Están jugando mucho mejor que nosotros. Han cogido la dinámica totalmente perfecta. Están jugando en equipo. Y nosotros estamos un poco jugando a lo loco. Vale, perfecto. Esto tiene que morir, tío. Este tanque. Ha muerto, ¿no? ¿Está uno? What the fuck? Muerte ya, loco. Nada, se ha acabado. Nos han reventado, tío. Va. Al final ha jugado mejor que nosotros. No sirve de nada... No sirve de nada... No sirve de nada al final que tú corras mucho en la primera zona. Y luego en la segunda zona, en el PvP. En jugador contra jugador. No rindes o no sabes lo que tienes que hacer. Es verdad que hemos llegado antes. Pero luego no nos hemos dado cuenta que lo que tenemos... Bueno, no nos hemos dado cuenta. Mis compañeros no nos han dado cuenta que lo que tienen que seguir... Es un control de zona. De tres zonas, A, B y C de toda la vida. Gracias. Eres un espécimen ideal para realizar este experimento tan importante. Tu nueva misión será un simulacro de guerra continuo. Descubre tu potencial en luchas intensas con mis dinosaurios teletransportados y otros exosoldados. Requiero de los mejores datos de combate que me podáis dar para desarrollar la mejor exosoldación. Lo que quiero ver es el tema de su vida de niveles y eso si hubiera... Cumple tu deber, sobrevivir al simulacro de guerra y generar datos de combate válidos. Quiero ver, ¿subiremos de niveles? Aprendiendo. Amenaza aumentando. Sujetos, exosoldados. Simulacro de guerra. Modo repetición infinita. Humanos. Luchar por mí. Hostia, es como una IA que va recabando datos y nosotros somos, digamos, los que trabajamos para... Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra. Claro, han ganado ellos. Entiendo. Vale, experiencia ganada. Nivel de jugador... Hostia, pues... Nivel del pase. ¡Hay pase, tío! Vale, hay pase de temporada. Recompensa de Sefi. Nivel 2. Vale, es como... Vale, siguiente. Premios. Un emblema. Consigue cierta cantidad de medallas. Vale. Recompensa de experiencia. Nivel... Nivel 1. Nivel 2. Este sí lo he subido. Vale, medallas. Vale, y medallas. La verdad que el juego tiene bastantes cosillas. Volver al inicio. Voy a ver si hubiera algo... Vale. Entrenamiento. Y nos vemos aquí ahora mismo. Ahora mismo parece que no hay el pase. Simplemente lo que tenemos es esto. Y ya está. Así que nada, gente. Vamos a darlo por aquí. El juego yo lo traeré de salida. También va a estar de salida en el Xbox Game Pass. Pero miraré los trofeos. Miraré los logros. Y si me merece la pena, lo pillaré en Play 5. Que ya sabéis que soy más de conseguir platinos que conseguir 1000 Gs. Así que, bueno. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.